Marta Bravo, ¿tienes una consulta? Bueno, tienen más, pero te va a leer una que ha elegido Beatriz Ramos lanzando las 1.200 consultas al aire y cogiendo una de ellas. Pues sí, de aquí dice un oyente que nos la ha mandado por e-mail, dice, tengo una cacatúa de 7 años que se llama Flory. ¡Ay, la Flory! Hace un mes aproximadamente que empezó a poner huevos y ya puso 3. ¿Es bueno o malo que los ponga? ¿Y qué debo hacer al respecto? En cuanto a la alimentación, le estamos dando pienso con frutas y semillas y tiene puesto un hueso de sepia para el calcio. Bueno, a ver... La época de reproducción. Un pequeño inciso, Marta. Lo que nos tiene que alegrar es que pone huevos, sabemos que es hembra. Exacto, eso sí, es lo más importante. Pero si se llama Flory, probablemente esta persona cuando la cogió, pues o bien se la dieron sexada o mediante una analítica de ADN la sexó para saber si era macho o hembra. Pero bueno, como bien dices, el hecho de que ponga huevos nos confirma que es una hembra, lo cual está muy bien. Sí. Hay que tener en cuenta que nos acercamos a la primavera, que la cantidad de horas cada vez es mayor, las horas de luz solar natural son mayores, la temperatura es apropiada. Y como la alimentación que le están dando es perfecta, por así decirlo, pues Flory tiene todo lo necesario para que su organismo arranque ese periodo reproductivo. Y aunque no tenga un compañero, porque parece ser que no lo tiene, porque no nos lo comenta. No nos lo han dicho, es que no hay compañero, seguramente. No hay compañero, pues ella puede poner esos huevos. Entonces va a estar poniendo huevos hasta que su organismo desea que ya es suficiente. Pero ojo, no debemos retirarlos del nido, porque entonces ella dirá, ups, no hay huevos, vamos a poner huevos. Y los que ha puesto, al retirarlo, lo que estamos generando es un mayor desgaste de su cuerpecito. Es decir, la producción de la cáscara del huevo ya simplemente supone un gasto energético y sobre todo una necesidad de calcio muy elevada en la dieta del animal. Y podemos estar provocando que sus huesejillos se estén debilitando. Siempre y cuando no haya una alimentación complementaria suficiente, que parece que en este caso sí. Claro, es que en este caso es muy bueno. Por eso decía, que es que tiene todo lo necesario como para poder reproducirse. Yo lo que le diría a nuestro oyente, pues es que si no queremos que haya un desgaste excesivo de nuestra mascota, que es lo lógico, primero, debemos disminuir las horas de luz que recibe. Y para ello, la mejor manera es, en la jaulita o en el sitio donde suena dormir Flory, cubrirlo con una caja de cartón. No pongáis toallas, no pongáis mantas, no pongáis trapos. ¿Por qué? Porque las cacatúas son animales que enredan, es decir, que se entretienen con lo que tú dices, esto es imposible que lo toque. Pues ellos van y lo tocan. Entonces, corremos el riesgo. Le tapas con una manta y al día siguiente la cacatúa te ha hecho un chaleco. Es una cacatúa con los hilos enrollados en todos los sitios, incluso donde menos te lo esperas. Y eso sí que es un riesgo elevado para la salud del animal, porque en muchas ocasiones se lían a quitar hilitos con las patitas, se les quedan enrollados en los dedos y puede generar incluso amputación de estas extremidades. Esto le pasa mucho a las palomas, que las vemos por la calle con los muñones del infierno, los pobrecitas. Sí, bueno, pero las palomas también pueden venir provocadas por alguna enfermedad vírica, por enfermedades víricas. En este caso, lo mejor es que lo cubramos con una caja de cartón. No quiere decir que ahora de repente, si el animal está con 10 horas de luz, le pongamos 5, pero si le podemos ir bajando paulatinamente hasta llegar a 7, vamos a ir disminuyendo ese ambiente apropiado. Runa Cisnero nos pregunta, ¿y las gallinas se las quitamos o no? ¿Qué gallinas? No lo sé. Los huevos. Los huevos. Hombre, vamos a ver. No, a ver, espera, espera, espera. Son dos animales totalmente distintos, producción, no producción. Exacto. Ahora ya seguimos con las gallinas, si queréis. Ahora llamará alguien diciendo, ¿y los gorriones? Los gorriones no son animales que debamos tener en caja. Los gorriones son animales silvestres que tienen su ciclo perfectamente marcado porque se tienen que buscar la vida para comer y el ambiente es la estación. En fin, no están modificados sus condiciones naturales por dejación y nada. Bueno, volvamos a la cacatúa. Espera, espera, volvamos a la cacatúa. Exacto. ¿Qué pasa con la cacatúa? Volvemos a nuestra amiga Flory. Cacatúa. Exacto. Ella pone unos huevitos, entonces nosotros, para evitar que esos huevos se estropeen y hacer que no ponga más, lo que debemos es ir sustituyendo esos huevitos por huevos de plástico del mismo tamaño y hacer posible de la misma coloración o lo más similares posible. De tal manera que no se van a estropear, no van a generar malos olores, ni posibles infecciones, ni nada por el estilo. Y van a provocar que el animal, al ver el huevo, diga, voy a seguir empollando este huevo, aunque... Exacto, porque para qué voy a gastar más, para qué voy a gastar energías y con los tres o cuatro que tengo por aquí pulgando ya voy servida. Exacto. Ya voy a tener a gente dándome guerra. Un pequeño apunte de las gallinas que nos vamos. A ver, un pequeño apunte de las gallinas, como bien decía, son animales que no tienen, no son, son animales de producción y por lo tanto están, tanto su dieta como su mantenimiento está pensado, estudiado y se realiza para ese fin, exclusivamente para ese fin. Y si alguien tiene gallina, como yo tengo en casa una gallina y un gallo, pues si comen perfectamente y quieren poner huevo lo van a poner, evidentemente. Y no hay ningún problema por eso, porque su ambiente está pensado para ello. Es decir, las gallinas camperas, que se está hablando ahora tanto, las que se crían en la naturaleza, igual que los gorrines van a poner huevos cuando les considere su organismo que es suficiente o que está bien como para poder ponerlos, si no, no los pondrán. Totalmente. Marta Bravo, thank you very much. A vosotros. Un besito. Besos a todos. Adiós. 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 Adiós.